Los chicos están por mojaros con la sidra. Entonces, tenéis todo capucha allá vosotros. A ver si cogemos un poco. Señora, gracias. Bueno, pero vamos con la clasificación de la categoría. Bueno, como tienen los que hay, tienen más categorías, son la definitiva. Vamos a dar el premio a la chica, la señorita, que ha llegado más lejos. Es para animar a las féminas a que participen y a ver cuándo se llevan el pavo, porque hay clasificación única. Entonces, como estos últimos años ha sido Ema Alonso. Ema Alonso, la que ha llegado más lejos y tenemos nuestro colaborador de la joyería real, que tiene a bien dar un detalle para animar a las féminas a que lleguen algún día a desbancar a los varones. Ema Alonso, lleva ya tres veces siendo la que más llega. Un aplauso para Ema. Ema, ¿vas a abrir la botella? ¡Ay, madre! ¡Ay, Dios! ¿No sabes? Con esta corporación no tienes confianza, ¿no? No. ¿No quieres mojar a nadie? Eres una cobarde. Vale, vale. No, no, vale, vale. Bueno, pues un aplauso para Ema y que se quede aquí arriba con nosotros cuando suban los chicos para hacerse la foto. Vencedor de la prueba. Uno de los clásicos. Uno de los abueletes de la prueba, que estaba siempre ahí y que hoy ha dado para el pelo a todos los jóvenes. Rafael San Belayo. Segundo, Millán Carillo Torrigo. Y tercero, Marcos de Fía Aragoneses. Decían por ahí que Marcos no estaba. Si puede subir alguien en su nombre. A ver si puede subir alguien en nombre de Marcos por no dejar el podio en vacío. Venga. Sube uno de los clásicos de otros años, pero en representación de Marcos. Un aplauso para nuestros vencedores de la edición 88 de la carrera del pago. Profesor, Millán Carillo y Marcos García Aragoneses. Fuerte aplauso para ellos que se llevan. El pago, el pato y el cajón. Bueno, pues ya les están viendo ahí a los ganadores y a la ganadora de la carrera del pago número 88. En este día de Navidad. Entrégaselas a besitos y atreven a ponerlos contigo. 2023, todo preparado para el descorche de esas botellas de sidra por parte de Rafa, acompañado del segundo y de un representante del tercero y de la corporación encabezada por el alcalde de la ciudad, que se retira unos metros porque es verdad que tampoco se quiere cojar o bañar en sidra. Atentos al momento que nos viene. Regalo también tiene un reloj de gollería real, Rafa. Ya te digo, este año que ha ganado el chico, te vas para casa más completo que él. Bueno, pues esta es una tradición, es alegría, es Navidad. Y ya ha subido la temperatura, por lo tanto estamos muy contentos de un año más haberles podido llevar la información. La información de la carrera del pavo. Ahí están las palabras de Rafa Sánchez. ¿Cuántos años llevas tú en este enredo? Uf, media vida. Empecé con 20 o poco, hasta que morrían. Y después llevas pocos años. Lo que pasa es que preparándola llevamos 10 años. Y tienes alguno más de 20 ahora, ¿no? Sí, no me dejaba ganar ningún año y este año se ha tirado en la piscina. Ahí les tenéis al chico que lleva cuatro ediciones y este año no ha podido con el padre. Una alegría ver esta piscina familiar. Y ahora vamos con otro momento interesante que es el examen que debajo entre las turrajas. Como lo te llamo de la prueba. El gozar que ha salido ha sido el número 10. Que se pertenece a Fabio Arevala Cuesta. Ya han quitado la mano. ¡Oh! ¡Todos los éxitos! ¡Ah! Bueno, pues... ¡No, no! ¡Muede a ti lo que se va a seguir! ¡De atrás dice que le repitamos! ¡Lo difícil y lo hacemos enseguida! ¡Vamos a ver! ¡Aguien! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡No tengo la mano con la mano! ¡La contra es el medio! ¡Pero... ¡Pero! ¡Pero si están aquí! ¡Están aquí los hijos de adelante que han perdido! ¡Que sean ellos! ¡No te vas a acorden! ¡Entra en el Club de la Radio. ¡Cuál! tu audio y tu campaña de una forma sencilla y rápida contrata anuncios en el video de la radio.com 8 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 9 8 9 9 10 10 11 12 12 13 13 14 15 15 18 18 19 20 19 20 20 20 20 ¡Chicos! ¡Ahora, una vez! ¡Cosicante! ¡Venitaros a que la manera decía de 163! ¡Consigue tu ejemplar en las oficinas de Radio Securía o en las siguientes empresas patrocinadoras! ¡Pues, a ver si está pasando en las áreas, en la avenida Padre Claret, dos, eurómics, seguro que no le han mojado! ¡En esta prueba! ¡Pues, a ver si da unas palabras como la ley para, me imagino que, como yo, presentaros las navidades! en clínicas es que vamos si tienes estereosis, fosis, 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 artrosis, es la única que nos ayudarte porque somos especialistas en tratamiento y reabilitación de todo tipo de patologías de escala en clínicas donde se cubre la 37 con el clínico de las que hubo si las anuncia porque efectivamente yo también les quiero invitar a que todos participen todos participemos en la Francivete, en las primeras cien de años. Estoy completamente convencido de que se hagan unas actividades donde más gente reivindamos en los últimos años. Por tanto, ahí les esperamos a todos ustedes. Gracias, enhorabuena a los participantes y a los ganadores, Rafa y a todos los que han conseguido repito. Gracias también a los patrocinadores y a todos ustedes. Feliz Navidad, se disfruta mucho del día y nos seguimos viendo por segundo. Gracias, señores. Bienvenido a Vida. Las palabras del alcalde de la ciudad, José Massa Díaz, con Radio Segovia, la cadena serie 240 de fondo, incluidas sus cunas publicitarias. Un tanto, bueno, vamos a dejarlo anecdótico, pero acaba de concluir esa entrega de premios de la Carrera del Pobo número 88 aquí en la Plaza de la Ciudad. Como lo he dicho, Felices Pascuas, Feliz Navidad. Nos vamos a seguir viendo durante todos estos días aquí en la ciudad de Segovia con esos acontecimientos que le dan, como siempre, esa nota de color, como esa fotografía que estamos haciendo.